Música Estamos cansados, estamos cansados que nos mientan Venían mejores y vivieron peores A soltar a todos los delincuentes Estamos cansados que nos agarren de boludo Música Música No, por mis hijos, porque los ladrones vayan presos Estamos hartos, trabajamos desde que nacimos No podemos más Música Estoy indignado contra el gobierno que nos quiere coartar la libertad Nos quiere llevar a un sistema socialista que no sirve No funciona en el mundo eso Eso es lo que está pasando Música Música Tengo una empresa que es lo peor en este país Ser un empresario es lo peor que te puede pasar Se nos está poniendo el emprendimiento Lo peor, el emprendimiento gastronómico Para más datos Música Estamos acá luchando un poco para la libertad Estamos todo el tiempo, hace 120 días casi encerrados No podemos ver a la familia Tengo un hijo recién nacido que no puede ver a los abuelos Que no puede ver a los tíos, a los padrinos Y la verdad no vamos más Las empresas están quebrando Las empresas no tienen sustento Mi viejo no puede salir a trabajar Algunos tenemos suerte de poder trabajar remoto Pero la gran mayoría del país está sometida a esto Y no queremos más Basta Música Música En todo nos afecta Nos afecta en la parte emocional Nos afecta en el trabajo En la dignidad Y sobre todo Esta impunidad Con respecto a los presos Esto no se puede No se puede dejar así Que sigan haciendo lo que quieran No se puede La gente se vino a manifestar Música Música Esta cuarentena Nos está dejando sin libertad Que es lo más preciado Que tiene el ser humano Todo lo demás se puede aguantar Quebré Cerré mi negocio Soy jubilada Entonces no me dan un crédito Pero ¿sabés qué pasa? Eso no me importa nada Pero la libertad No la voy a perder Música 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 Música